Fuimos tres grupos donde estaban tejedores de Carare, tejedores de aquí de Barichara que es centro día con las personas adultas mayores y el taller de oficios con los que estamos trabajando y rescatando el tejido del FIQE en el telar tradicional. Un evento muy importante y sobre todo pudimos compartir experiencias y en este momento lo que estamos haciendo es mostrando el resultado de un pequeño proyecto que se realizó durante este mes y medio de integración de los distintos grupos. ¿Qué integraciones se realizaron? ¿Cómo fue el trabajo que se hizo con ellos? Básicamente con los del FIQE hicimos una invitación, un intercambio de experiencias en donde participamos en la vida cotidiana de las personas que están en Carare, de los tejedores. Y luego los invitamos a ellos a que vivieran lo que tenemos aquí, la experiencia que hay en el taller día con los de la tercera edad y la experiencia que tenemos con los tejedores en el taller de oficios. Pues esperamos que salgan muchas cosas porque inicialmente tenemos como ganancia el habernos encontrado, que ese es un punto muy importante ya que todos trabajamos como en lo mismo, en este caso como tejedores. Trabajamos en el mismo FIQE, tenemos el mismo material y finalmente estamos en lugares diversos y lo que hicimos ahorita fue encontrarnos y vernos que finalmente podemos hacer un trabajo conjunto y no solamente en este momento, sino va a ser más adelante. O sea, ya empezamos y la idea es poder continuar con proyectos y bueno, pues sobre todo rescatando esta labor y en lo posible enseñando a las nuevas generaciones para que este oficio no se pierda. Pues fue una experiencia muy enriquecedora porque conocimos a varias personas y nos enseñaron otros métodos diferentes para la elaboración de esa mochila. Y no teníamos telar, hicimos la medida en un madero de una cama antigua y ahí hicimos el telar y en grupo nos dimos la madeja para iniciar todas en grupo. Siempre uno cree que de la una a la otra siempre tejemos diferente, siempre es diferente el tejido, cada cual ellas aprendieron de otra manera y nosotros aprendimos de otra. Pero al final queda igual, queda el mismo, queda el mismo producto, o sea, no cambia, no cambia, cambia el método de hacerla, pero no el de elaboración. Aprendí nuevos terminados, o sea, al coserla aprendí un terminado nuevo y me gustó bastante. ¿Ustedes se conocían entre ustedes? No, señoras, no todas. Por ejemplo, yo no conocía ni a Lili ni a Elena. Y pues ha sido muy agradable porque ellas son tejedoras antiguas de este tejido y saben muchísimo sobre el tejido. ¿Y usted nos puede contar cómo, por qué aprendió a hacer la mochila? Nosotros aprendimos de doña Lucrecia. Ella toda la vida era tejedora de mochilas, entonces nosotros la veíamos tejiendo y nos nació la idea de poder tejer. Y hacíamos mismo nuestro telar en el piso con cuatro palitos y ahí diseñábamos nuestro tejido hasta que sacamos el tejido de ella. Y ahí nos quedamos con ese tejido. ¿Y cuáles son los pasos para hacer una mochila guanita? Primero se hurde, luego se echa doblados y luego se empieza el tejido a tejer, a llenarla de palos. Después se llena por un lado y luego se vuelve la mochila y se saca por el otro lado. Y por el lado que uno sacó los palos, por ahí vuelve y empieza a tejer. Y después de que ya está todo terminado, ya lo último queda con un solo palo, se le echa doblados, que es una pita que se le mete de asiento. Ahí se cierra con doblados y luego se cierra cosiéndola. Y luego el cabra esto se le coloca. La tintura del material fue con tierra, con una tierra especial que hay para la vereda de Lilia y Elena, una tierra roja. Y fue una idea de la profe Beatriz. Y pues mire que funcionó, dio un color muy bonito. Así, yo aprendí de doña Dulcelina Suárez. Y pues ella sí dice que sabe desde los 18 años y ahora tiene, dice que va a cumplir 90. Y yo hace pues 11 años que aprendí, le estoy muy agradecida que por ella me cede ese tejido, que me gusta mucho, me gusta, me encanta. Es muy relajante cuando uno está tejiendo, se olvida uno de todos los problemas de la casa y se dedica a tejer. ¿Y cuál es la diferencia entre tejer en telar vertical y tejer con la cintura? ¿De sacarlo del telar? Sí. Pues es una experiencia diferentísima. Porque es que en el telar hay veces de que el tejido se va esto templando, sí, entonces es como más difícil tejer. Entonces al sacarlo y hacerle ayuda con la... Con el cuerpo. Con el cuerpo. Entonces ya uno va soltando el tejido y teje más fácil. Va recorriendo el tambrete más arribita, le quedó suelto, le quedó... Ahí ya uno acomoda a su gusto. Mi nieta tiene 14 años y yo le enseñé. Ella ya teje la mochila y ella vive en Bogotá, pero le encantan también los tejidos y ya teje. Pues durante este mes estuvimos investigando sobre el origen y principios de nuestro arte que sabemos que es el fique, ¿no? Estuvimos con una familia curiteña que nos colaboró con la investigación del principio de sembrar fique hasta nos sacarlo al mercado y convertirlo en los costales que estamos viendo. ¿Y cuáles son los costales que tenemos acá? En mi lado está el saco cafetero, el salero, el maicero y el papel. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? La diferencia es que el... perdón. El saco cafetero es más grande y lo llamamos, es más conocido, tres líneas. El salero es un poco más tupido, que sirve para echar la sal. Antiguamente se traía la sal en estos sacos. El maicero es un poco más fino, que sirve para echar maíz como echar arroz, porque su... su... contextura lo... lo exigen. Y el papero, que es un poco más raro, que es para echar papa, alberja, zanahoria, cebolla, o sea, tiene muchas más utilidades. Nosotros, antiguamente, mi abuela, mi mamá, hacía mochilas de carga, pretales, tejía para hacer chinchorros, lazos, cabullas, todo eso para el oficio de la casa. Pues ya ahorita estamos viendo que el fique lo podemos trabajar en muchas maneras, ya lo estamos tinturando, podemos trabajarlo en esta forma. Un tapiz. En un tapiz, en tapetes, bolsos, cortinas, como los vemos allá, cortinas, o sea, ya el fique tiene muchas utilidades, como también tenemos los sombreros, también hacemos sombreros en fique, guantes, monederos, o sea, tiene una cantidad ya que... Mucho más avanzado. Sí, o sea, ya no solo del fique, no vimos solo de los sacos, ya vimos de la artesanía, que es esto. La verdad es que nosotros, los curiteños, o sea, no viviríamos si no hubiera el fique, porque allá no hay otra... hay fuente de trabajo como es las minas, construcción, todo eso, pero para los hombres, para nosotros las mujeres no hay ninguna otra fuente de trabajo. ¿Y quiénes más participaron de la construcción de esta exposición? Mi papá, y mi hija, y nosotras dos, y mi esposo, que nos colaboró con los dibujos. Mi nieta colaboró haciendo la urdidera y el castillero. Junto con mi papá, con mi marido. En el dibujo encontramos a un señor cortando las pencas de fique, encontramos el torno antiguo, que era el que estaba pegado a la pared, el más antiguo, y encontramos el otro torno que era en... En orqueta. En orqueta. Eso es lo que encontramos ahí en los dibujos. Ya lo otro son unas fotos, que ahí se ve la cajonera, y se ve la rueca pegada a la pared. ¡Muy bien! 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 En este grupito vemos como que cinco, participamos, participaron los que hacen el tolete, los que hacen la teja, los que hacen la tableta, en fin, así participamos todos, ahí en la unión. Todos los oficios que se hicieron para la casita. Nosotros, hay dos que, yo y Carlos, semos de Villanueva, y los otros son del Guayabal, los que trabajan en la teja, y el tolete y la tableta. Pues yo me ocupo en el oficio de la alfarería, colaboración de chura de teja y tolete, cargo la pila, piso barro, el oficio del horno, quemo, a solevo, teja. Mi hermano nos encontramos allá donde Carlos, donde Carlos nos encontramos, para hacer la casita, hacer las paredes y todo. Entonces yo hice la teja en la casa y yo la traje aquí ayer y a mí me pareció muy bien porque esos encuentros son muy bonitos, porque son amigables, somos todos unidos, para poder nosotros progresar así las soluciones del mismo trabajo, sacar soluciones para una venta para aquí, otra venta para allí, entonces nos sale mucho trabajo. ¡Gracias! Un representante del Ministerio de Cultura estuvo presente evaluando los nueve trabajos de investigación que los diferentes grupos realizaron. También nos habló de las diferentes políticas que el ministerio tiene en la parte del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, el proyecto que nos convoca el día de hoy, que es un encuentro de artesanos de la provincia guanentana y una muestra de los productos artesanales, busca como objetivo exaltar el valor de las tradiciones artesanales de la zona y sobre todo llamar a la sensibilización de los mismos artesanos para que mejoren sus condiciones de vida, para que reconozcan que lo que hacen es mucho más que elementos utilitarios o decorativos, sino que materializan parte de su cultura en artesanías o en productos, en muchos casos no para la venta, sino para su uso cotidiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!